El día de hoy concretamos un procedimiento policial a raíz de una investigación que duró aproximadamente un año, en coordinación con el Ministerio Público, que investigaba delitos bases de delitos de robo o intimidación ocurridos en la comuna de Palmilla y Peralillo. Esto posteriormente con diferentes técnicas investigativas y apoyados también por el Laboratorio de Criminalística Central a través de sus pericias, se logró establecer que un grupo de personas se dedicaba a cometer una serie de delitos de robo o intimidación, robo del lugar no habitado, receptación y todos ellos asociados ilícitamente para poder lograr su objetivo. El día de hoy se concreta esta orden judicial en donde se irrumpe en 17 domicilios, se detiene a 14 personas, todos chilenos, componente de una banda criminal que consecutivamente se dedicaba a la comisión de los delitos ya comentados. Participaron más de 70 detectives de las regiones de O'Higgins, Maule y de la región metropolitana, apoyados por la CRIM Central, logrando establecer investigativamente y científicamente la participación de estas personas en diversos delitos. ¿Cuántos delitos están agrupados en esta causa? A través de la investigación se logra establecer 43 delitos, como lo comenté, delitos de robo en lugar no habitado consecutivos en el tiempo y delitos de robo o intimidación. A mi espalda también existen armas de fuego que fueron incautadas, droga también que fue incautada, dinero, elementos para cometer los delitos, tal y como drones, elementos tecnológicos que estos lo utilizaban para poder llevar a cabo sus delitos. Sí, efectivamente, el día de hoy se efectuó por la Policía de Investigaciones, principalmente el cuartel O'Higgins Santa Cruz, apoyado por otras unidades de la región y también, entiendo, de otras regiones, un procedimiento que consistió en ejecutar 16 órdenes de detención y 18 allanamientos en domicilio. Esto es el fruto de una investigación llevada hace meses, en la cual se estaba investigando una agrupación, una asociación delictiva, que se dedicaba en este caso, y aquí quiero hacer un énfasis, en que la delincuencia no solamente ocurre en la ciudad, en el sector urbano, sino que también en zonas rurales, en los campos, en los predios agrícolas, en las empresas del agro. Y era efectivamente eso lo que se inició en la investigación a través de técnicas investigativas, principalmente escuchas telefónicas, se logró dar con un grupo de sujetos para posteriormente aclarar varios robos, en este caso robos lugares no habitados, como también algún robo con intimidación ocurrido. Esto se inicia en el año 2022, ciertos robos ocurridos en la comuna de Palmilla y Peralillo, y que posteriormente también se esclarecieron otros robos en otras comunas de la región. En suma, este es un resultado dio 16 personas que el día de hoy van a pasar a control de detención en el Tribunal de Letras Familia y Garantía de Peralillo. ¿Cuáles son los delitos que se les ocurre a estas personas? Bueno, hay delitos de principalmente robos en lugar no habitado, algunos robos con intimidación. Aquí también se ataca toda la cadena, puesto que también hay delitos de receptación de cuantías millonarias de productos, ya sea de insumos agrícolas, de frutos en este caso, y en este caso se da un gran golpe tanto al eslabón que tanto compra estos insumos, como también los que sustraen, ingresan a estos predios a sustraer este tipo de... Bueno, acá estamos en presencia de una asociación, en el fondo hay personas que son líderes, jefes, que dirigen esta agrupación, ¿cierto? Hay brazos operativos, principalmente se coordinan, hay también incluso personas en las cuales usan información privilegiada desde los predios. Por lo tanto hay una gran coordinación, utilizan vehículos, entiendo que también se incautaron drones y también en este sentido había mucha coordinación entre ellos telefónicamente, en este sentido también, que se incautaron a todos los teléfonos celulares que nos van a dar más pistas y más información. Bueno, se arriesgan apenas que van de cinco años y un día en adelante, o sea, hacia arriba, teniendo presente que el día de hoy igual se encontró droga, se encontró una importante cantidad también de armamento y de municiones. Por lo tanto, al menos arriesgan cinco años y un día en adelante algunos. La verdad es que a algunos se les va a imputar más delitos que a otros, pero eso se va a saber posteriormente. La idea es hoy día hacer el control de detención y posteriormente formularle cargos por distintos delitos a estas personas. El control de detención y posteriormente formularle cargos por distintos delitos a estas personas.